Buenas noches, ¿Cómo están todos? Empezamos el día de hoy pues con nuestro programa de todos los marcos. Nacemos para aprender. Gracias. Hola. 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 Ay, pues era lo mismo Estaba atrás ¿Quién más? Hola Hola No sé, una pequeña Desconexión Cuando aparece Él Te quedaste en silencio No, sí, sí Está un poco lenta La red Listo Listo No, pues sí Muy bien Ahora sí Estamos de vuelta Estamos de vuelta aquí Y tenemos un tema muy importante Que tiene que ver con la Los lenguajes O discursos de motivación Y algunas cuestiones Que se relacionan Justamente con Con la vejez Y las personas mayores Bueno, ahorita vamos a A compartir Para ir comentando Pues con nuestra Amiga Elda ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Elda Hola, ¿qué tal? Otra tarde más Otra noche más Que estamos aquí En el programa Tratando de llegar A las personas Esto Con este tema De mucho interés Sobre el envejecimiento Sobre la vejez Sobre personas mayores Aquí con Luigi Vidal Para todos ustedes Ahora vamos a ver La Los comentarios Escritos Escritos Que se abran Vamos a compartir pantalla Para ver eso ¿Qué tal? está en pausa oye, está complicada de ver por aquí, pero ahorita ahorita lo hacemos y ahora sí por fin bueno, ahora vamos a tener un interesante conversatorio pues con él bien, vamos a pensar hoy día un poquito sobre lo que significa el escenario gerontológico, qué es lo que ocurre el día de hoy, cómo ha cambiado por ejemplo cómo las personas mayores de hoy son muy diferentes a las del pasado hay una y sobre todo están mucho más cercanas a la modernidad a la tecnología y tienen un rol mucho más protagónico que el que tenían antes ¿no es cierto, Elda? ¿tú qué piensas en eso? es mucho más protagónico es más visible ¿no? se han hecho se han hecho visibles ¿por qué te recuerdas cómo siempre se hablaba de la invisibilidad de las personas mayores? yo creo que ahora yo creo que ya ahora ya son visibles y sobre todo se les puede apreciar manejando mucho incluso en las redes sociales ¿no? los incluso cursos cursos en línea en fin charlas muchas cosas que a las cuales están accediendo por eso es que también cuando uno comienza a ver este escenario nuevo en el cual también las personas mayores son más activas más protagónicas y por tanto también más saludables cambia nuestra visión es decir nos pone ante una necesaria reinterpretación de lo que está ocurriendo ¿no? a nuestro alrededor entonces por eso tenemos que hablar también de un factor muy importante en todo esto que es la alta comunicabilidad de la información es decir tenemos muchísima facilidad para comunicarnos e informarnos eso de alguna manera también contribuye a que los cambios de la sociedad sean más rápidos más dinámicos ¿no? y entonces nos encontremos con lo que está con lo que lo vemos hoy entonces incluso los avances científicos nos generan también una nueva visión los avances científicos nos van a decir algo que no sabíamos y que nos y que nos va a generar que tenemos que interpretar la cosa de otra manera ¿cuál es tu comentario a ver sobre esto Elda? bien es cierto lo que dices ¿no? realmente digamos el nuevo escenario gerontológico de hoy es muy diferente hace décadas atrás y eso lo podemos ver ¿no? desde las digamos desde lo cualitativo y lo cuantitativo sobre todo en lo cualitativo porque ya vemos personas mayores diferentes con un envejecimiento diferente en una etapa de vejez diferente ¿no? a lo que veíamos años atrás personas ya con mayores deseos de hacer cosas esto protagónicas donde mantiene su rol dentro del hogar dentro de la sociedad ¿no? esa invisibilidad que había al 100% antes va disminuyendo tal vez no en un porcentaje digamos esto igualitario pero de igual pero vemos que la persona mayor se está visibilizando la persona mayor se está preocupando ya por sobresalir por mantenerse vigente en el presente no en el pasado ¿no? la persona mayor sigue ya esto teniendo representación dentro de dentro de la sociedad dentro de su familia ¿no? así es y dentro de la comunicabilidad como tú decías también ya vemos que hay personas mayores que con ayuda claro muchas veces de la familia o del nieto de los hijos y por interés propio están también ya entrando en lo que son las redes ¿no? en el mundo digital ¿no? por su propia iniciativa muchas décadas por su propia iniciativa muchas décadas atrás ¿quién pensaba eso? nadie todos por decir no esto esto que lo vamos a aprender no no va a ser de interés de las personas pero sin embargo sí han mostrado esto interés interés real sobre sobre el mantenerse vigente sobre el estar como quien dice al compás del tiempo en que están viviendo eso eso pero yo me acuerdo hace poco no más hace poco no más aquí en el 2014 habían yo iba a un distrito y las personas mayores no conocían ni siquiera el Facebook entonces yo me pongo a pensar qué espectacular el cambio ¿no? un cambio tan tremendo que se ha producido entonces este después antes acá hablamos de ahora también es importante que entre todo lo que se manifiesta todo lo que se dice hasta qué punto qué cosa es algo que es verdaderamente científico yo creo que es puramente ideológico nada más entonces tenemos que ver que podemos ver un montón de actividades de noticias de informaciones donde se dan a conocer diversos hechos ¿no cierto? variados y a veces también nuestra manera de comunicar no es la adecuada porque no lo contextualizamos adecuadamente por ejemplo ¿no es cierto? entonces cuando claro si no contextualizamos esos hechos no contribuyen a promover adecuadamente a las personas mayores por ejemplo si no explicamos qué significa ¿no? estos hechos tampoco tenemos que también ver que las publicaciones no sé si te has visto hay publicaciones que son muy acertadas y que vienen con buenos comentarios ¿no? vienes una persona mayor haciendo ejercicio que están haciendo actividades y los comentarios que están ahí algunos ponen los abuelos que no sé qué y entonces lo malogran ¿no? lo malogran una cosa que aparece esa muy bonita arriba le ponen los abuelitos que los viejitos entonces ya la malograron toda pues eso no es lo no es lo correcto entonces ahora con respecto a lo que se comunica a la gente a lo que se le dice a la gente a veces este también no somos muy muy honestos en el aspecto de que de que le creemos decir a la gente algo que les guste que les agrade pero que no es lo real tampoco yo creo que de alguna forma una persona por ejemplo puede decirle a las personas mayores algo que no sea tan idealizante ¿no? sino que más bien sea real y al mismo tiempo demuestre tanto las cosas difíciles y complicadas como también las cosas buenas ¿no? que pueden lograr o sea también así como hablamos de pérdidas también tenemos que hablar de oportunidades ¿no? entonces eso también es importante decirlo entonces por lo tanto tampoco no hay que crear un mundo mágico idealizado en torno a las personas mayores sino también hay que demostrar que todavía hay muchos problemas y tenemos que resolverlos también esos ¿no? mira Luigi en realidad cuando nosotros abordamos sobre temas de envejecimiento y de vejez ¿no? debemos reconocer debemos reconocer que estamos frente a esa realidad compleja diversa heterogénea y si bien es cierto sabemos que entre estos actúan tanto factor biológico psicológico social y hasta el espiritual también que se ha añadido a esto ¿no? entonces la vejez la entendemos como una un periodo de vida ¿no? y como parte del proceso mismo del envejecimiento entonces por lo tanto va a ocurrir como decíamos de una manera particular y única en cada persona ¿no? exacto entonces el envejecimiento no podemos generalizar ¿no? sí pues nada que ver porque sabemos que los cambios que se dan en una sola persona a nivel físico mental funcional es diferente ¿no? cada persona cada persona va a tener esos cambios ¿no? de acuerdo a sus digamos a sus procesos tanto psicológicos ¿no? a biológicos a su personalidad a su creencia a los valores que tiene a la cultura ¿no? y al proceso propio de la socialización también que tiene como individuo dentro del sitio donde ¿no? y digamos a los factores ambientales a los que está expuesto ¿no? y a ese lugar que ocupa dentro de un contexto social familiar ¿no? así es entonces todo eso debemos tomar en cuenta claro la reconceptualización se vuelve necesaria ante la debilidad de los constructos lo que pasa es que nosotros hemos hecho hemos creado ¿no es cierto? unos constructos sociales ¿no? pero ¿qué ocurre cuando la realidad nos procede una transformación por ejemplo hay una transformación del sujeto social adulto mayor entonces al generarse una transformación estos constructos que habíamos hecho que habíamos creado ¿no? comienzan a debilitarse comienzan a ser cuestionados ¿no? la gente se detiene y dice ¿cómo? esto ya no ya no es ¿no? o sea ¿por qué? porque nuestros conceptos han cambiado es decir ya no miramos las cosas como antes ya no vemos las cosas como antes y esto nos lleva necesariamente a una reflexión y esa reflexión nos dice ¿qué hacemos? reconceptualizamos algo así entonces cuando también hoy en día muchas personas dicen que la gerontología debería tener una base más sólida y más científica y también hay que tomar en cuenta que hay otros hay sectores que en lo que hay lo ideológico está está es más fuerte ¿no? entonces cuando cuando tú te encuentras con una postura puramente ideológica sin base científica te vas a encontrar con gente que se atrinchera en eso es decir ellos creen que su forma de ser y de decir es la correcta y no hay ahí no les interesa la validación científica nada en cambio nosotros por otro lado nosotros estamos estamos de lado de que tenemos que tener un conocimiento científico y al mismo tiempo una comprensión del desarrollo de la sociedad ¿no? y la necesidad de de introducir políticas públicas y y y ver los derechos todo eso ¿no? pero ahí hay ahí hay un tema como te digo yo que que hay una pelea ahí se puede decir entre temas que son puramente ideológicos ¿no? y contra cosas algo científico por ejemplo ahora he estado leyendo te voy a contar he estado leyendo un texto eh descrito por un gerontólogo no sé pero no era casi ilegible y te voy a decir por qué porque utilizaba artículos en exceso es decir las y los y a cada rato y o sea era terrible para leerlo realmente yo yo no estoy yo estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de la inclusión social por supuesto de todas las personas ¿cómo no voy a hacer yo o estar a favor de la inclusión? por supuesto que estoy a favor de la inclusión pero yo no puedo destruir mi idioma mi manera de comunicar o sea ya se hace insostenible o sea ver un texto que es horroroso para leerlo realmente es horrible leerlo es que tenga que decir las y los todos y todas acá constantemente o sea hace que la la comunicación le quita fluidez ¿no? no te puedes comunicar así o sea no se puede leer un texto así es horrible no sé si te has visto eso eso es exceso es horrible te lo voy a mostrar mañana te lo voy a mostrar escrito por por un gerontólogo conocido entonces te lo voy a mostrar porque para que veas porque realmente ya es prácticamente el idioma castellano ya lo están destruyendo por completo con eso ahora con esta la cuestión es cuando yo hablaba de honestidad intelectual justamente decía que nosotros nosotros debemos reconocer la realidad ¿no es cierto? decir verdad más allá de la conveniencia ¿no es cierto? o sea hay personas que dicen no no conviene decir eso te das cuenta pero la cuestión acá no es si conviene o no conviene nosotros tenemos que ser veraces tenemos que hablar con la verdad o sea yo por ejemplo si quisiera informarles algo a las personas mayores tengo que decirles la verdad no la mentira no le voy a decir no le voy a decir que todo es maravilloso que todo es hermoso y no le voy a decir también las dificultades que pueden haber entonces cuando tú hablas con verdad yo no creo que la persona se va a desmotivar yo creo que no porque si tú le vas a decir a la persona que el proceso de envejecimiento sí efectivamente trae pérdidas ya no vas a ser el mismo que antes es correcto y todo eso pero también le vas a decir lo que puedes hacer o sea que también hay oportunidad y que también puedes contrarrestar ese deterioro que es natural ¿no? lo puedes contrarrestar con una actitud positiva con una actitud de permanecer activo ¿no? entonces yo creo que la cuestión acá es si vamos a querer motivar a vivir a salir adelante pero hagámoslo con verdad ¿no? entonces yo digo que idealismo el edadismo e idealización van de la mano en realidad no nos no nos favorece son perjudiciales ambas cosas o tal vez deberíamos decir que esta idealización también es parte del edadismo no sé qué piensas tú a ver es que realmente el estudio de la vejez durante muchas décadas ¿no? como decíamos claro siempre ha sido abordado desde una desde una mirada centrada en lo que es el deterioro sí 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 es verdad entonces de acuerdo a eso de repente esto también han han esto han nacido muchos conceptos ¿no? muchos conceptos mira aún hoy por ejemplo el vincular la vejez con esos conceptos siempre va nos va a traer como resultado de enfermedad o dependencia entonces siempre vamos a formar parte de un de ese conjunto de prejuicios de estigmatización ¿no? de ese conjunto de como como decíamos cuando conversábamos de etiquetas ¿no? ajá claro de las etiquetas sí así es ajá conceptos también erróneos que se van a seguir dando sobre todo conceptos que si bien es cierto nosotros partimos de allí pero son son conceptos pasados a los que debemos de ir ya haciendo revisión y a los que debemos ir reconceptualizando ¿por qué? porque la realidad de ese tiempo ya ya pasó ha cambiado claro ya no es la misma la realidad de hoy es diferente así es la vejez ya no puede ser entendida como esa etapa homogénea ¿no? claro ese colectivo de personas que comparten la misma edad cronológica o porque tienen una situación similar en términos de jubilación ¿no? entonces hay que ya mirar hay que tener ya una percepción muy diferente en esta etapa ya en este siglo XXI bien bien claro que sí de igual manera también va a variar no sabemos cuánto pero va a variar entonces de acuerdo a eso tenemos que ir avanzando así es ahora resulta este título que le he puesto acá el cuestionamiento de la vejez y lo vamos a vamos a analizarlo porque se habla de cuestionamiento o hablo en este caso del cuestionamiento de la vejez porque la vejez hoy en día es cuestionada hasta por las propias personas mayores porque hay ya un grupo importante de personas mayores que dicen que no están ellos en la vejez ojo ellos rechazan la vejez ahora eso a qué se debe hay que recordar que como ya lo habíamos creo dicho anteriormente las personas mayores de hoy son más activos más dinámicos y probablemente más saludables también cuando ya pasan los 60 años entonces la realidad cambia definitivamente no es el mismo sujeto social que era hace 10, 20 años o 30 años atrás entonces entonces la gente comienza a preguntarse ¿qué es esto de la vejez? así agarrándose la cara ¿qué es esto? no lo entiendo vamos a decir la gente ¿qué cambios? ¿qué características tiene la vejez para que me asignen a mí dentro de ese constructo? ¿no? entonces ahora hay una cuestión subjetiva ¿ya? y de hecho que ya se está dando bastante incluso a veces se habla de los exalescentes no sé si has hablado no has escuchado por ahí el grupo el grupo de personas mayores que que siguen trabajando que están emprendiendo y que de ninguna manera se sienten y no se sienten viejos para nada y cosas así entonces la cuestión subjetiva el derecho de la persona ¿no? a rechazar una etapa en la que no se sienten parte es decir este grupo de personas mayores ya no se sienten parte de ese de esa etapa ¿te das cuenta? ¿por qué? porque ellos comparan un periodo anterior en el periodo anterior yo hacía las mismas cosas que ahora puedo hacer entonces ¿cuál es el cambio? ¿por qué me están pasando a otra etapa que no se entiende? y entonces ahí viene el problema del derecho ¿por qué? porque viene la persona dice viene la pandemia ya ¿cuántos años tienes? 61 ya no puedes ya no puedes salir a la calle ya no puedes entrar al supermercado ¿te das cuenta? lo que quiero decir ¿no? entonces el problema es acá de que esta persona totalmente saludable está vulnerada en sus derechos solamente por haber cumplido más de 60 años ¿te das cuenta? entonces hay esta yo creo que la prueba más terrible de lo que ha ocurrido con la con la pandemia demuestra como esto de la vulnerabilidad después vamos a hablar de eso la cuestión objetiva ahora la cuestión ahora vamos a la cuestión objetiva ¿no? esa es la parte subjetiva en que las personas mayores reaccionan dentro de sí mismas contra eso de la vejez por esto la cuestión objetiva es que la realidad actual nos muestra una transformación de la persona mayor que llega en mejores condiciones que antes y que por lo tanto las características que tienen estas personas son de una funcionalidad bastante normal y alta y similar a la de una persona que tenga 50 de repente entonces en esa situación también hay una cuestión objetiva es decir estás viendo a tú ¿no? entonces ahora y también hay que ver entonces muchos estereotipos comienzan a caer estos estereotipos de alguna forma también sostenían sostenían la vejez a los 60 años claro que sí eran estereotipos se creía que todas las personas mayores tenían ciertas características comunes y todos sabemos que no existe una persona mayor típica cada 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 una es una historia diferente entonces acá hay dos cuestiones se cuestiona la vejez desde la subjetividad ¿no es cierto? las personas mayores rechazan ser parte de esto ¿por qué? porque se sienten sienten la subjetividad ¿no es cierto? no se sienten parte ¿te das cuenta? y por otro lado hay una cuestión más objetiva que dice que hay una transformación ¿no? de la persona al llegar a esta edad y por lo tanto se hace difícil pensar en vejez cuando tú ves a una persona en la plenitud de sus facultades y su fortaleza ¿no es cierto? entonces acá dos cosas los estereotipos se caen poco a poco todavía todavía quedan pero ahí ya están bajando ¿qué opinas tú del del panorama ese? y es cierto aún aún hoy hoy en día ¿no? siempre están vinculando la vejez ¿no? y los conceptos ¿no? como enfermedad como dependencia ¿no? como inutilidad como improductivo ¿no? todo esto siempre está formando parte del conjunto de superficies que van acompañando y estamos en eso trabajando ¿verdad? para que ese edadismo también vaya reduciendo se vaya desapareciendo bien entonces cuando la vejez la incluíamos dentro de este proceso vital y la reconocemos realmente como heterogéneo como diverso entonces lo que debemos hacer es ¿no? hoy en día más bien lo adecuado sería abordar el estudio ¿no? y la visión sobre la vejez desde las capacidades desde las habilidades de las personas mayores ¿no? todas esas esas digamos esas positividades que tiene en relación con su vida cotidiana ¿no? y en los distintos entornos donde se va a ir desarrollando la persona mayor entonces hay que tener ese cambio de visión ese cambio de de percepción esto tradicional ya hay que hay que cambiar eso y hay que seguir en base ya al nuevo envejecimiento hay que seguir en base a esa a esa nueva forma de de la persona mayor de desempeñarse de desarrollarse dentro de su entorno dentro de la sociedad ¿no? así es ahora vamos a a ver acá estamos hablando también de cierto las ideologías crean a veces un panorama confuso y a veces falta de lógica entonces ¿sabes por qué te digo? porque fuerzan la realidad es decir por ejemplo decir que todas las personas estamos envejeciendo desde que nacemos y cosas así por el estilo que no tienen una una base sólida probada científica entonces ellos quieren forzar la realidad ¿no? contra la evidencia y eso eso es lo que hacen todas todas estas este ellos tratan de como se dice hacer que todas las cosas ordenarlas de acuerdo a lo que ellos consideran que es necesario ¿no? o que debería ser así entonces se pasan por alto lo lo científico a mí no me interesa ¿no? las cosas deben ser así y así son punto ahora las definiciones se entrechocan también hay definiciones como tú has visto envejecimiento hay varias definiciones hay varias definiciones de envejecimiento ¿no? ahora cuando tú vas a a ver quieres buscar por ejemplo ¿cuál es el concepto de vejez? te vas a encontrar con algo que no ¿qué cosas le voy a decir? ¡ay! es la edad que como dice la etapa de la vida que comienza en los sesenta así te dice ¿no? pero no te explican pero yo creo que todas las etapas de la vida tienen una característica tienen algo que tienes que decir o sea o sea no vas a decir que simplemente porque cumplió tantos años entonces tampoco yo rechazo también eso eso es mira nosotros no somos coaching motivadores así que nosotros no vamos a ocultar cosas que que son negativas y las cosas positivas todo lo positivo y lo negativo lo tenemos que decir ¿por qué? porque tenemos que ser honestos entonces debemos expresar lo que es científico lo que se puede comprobar entonces y esto implica lo que se llama honestidad intelectual decir la verdad a la gente ¿no es cierto? no endulzar las cosas no decir las cosas como son si una persona tiene un estilo de vida ha tenido un estilo de vida negativo probablemente su sistema inmunológico y su deterioro va a ser mucho más marcado ¿no? y va a tener incluso hasta un envejecimiento prematuro y así como también la persona que tiene una actitud ante la vida positiva y que y que hace digamos un estilo de vida bueno muy probablemente va a contrarrestar los efectos naturales ¿no es cierto? del envejecimiento eso es verdad entonces el envejecimiento nosotros sabemos que es un fenómeno de alta complejidad y que no se puede hablar del envejecimiento en el sentido de que avanza en tanto avanza en los minutos de tu reloj ¿no? o sea el el reloj de con el cual nosotros manejamos el tiempo no tiene nada que ver con el reloj del envejecimiento eso el reloj biológico no tiene nada que ver son otra cosa va a otro ritmo y ese ritmo por eso es que la frase del científico que que yo más o menos lo he interpretado dice así el envejecimiento no es algo que se da por directamente por el tiempo sino por lo que ocurre durante ese tiempo por esa razón se explica la heterogeneidad de este envejecer ¿no es cierto? porque cada persona le han ocurrido distintas cosas cosas diferentes o sus actitudes ante la vida son diferentes por lo tanto sus envejecimientos van a ser uno uno de repente mucho más otro mucho menos y va a ser diferente en todo va a tener otras debilidades y otras fortalezas ¿te dan cuenta? ¿no? todos tenemos fortalezas y debilidades y algunas este algunas personas lo tienen y otras no lo tienen ¿no? entonces el envejecimiento como es el envejecimiento no sucede por el tiempo sino por lo que ocurre dentro de ese tiempo entonces nuestros relojes y calendarios no sirven por eso es que por eso es que yo a veces te dije cuando conversamos que una persona que decía que mañana va a cumplir un niño siete años entonces el niño se vuelve más viejo mañana eso es una tontería total absolutamente no tiene nada que ver con lo que estamos explicando acá ¿no? es decir el fenómeno el fenómeno del envejecimiento es algo que en algún momento se detiene se ralentiza es decir se vuelve más lento y genera que la persona se pueda recuperar más bien en algunas cosas ¿no? es decir el envejecimiento no se detiene realmente pero sí será el caso de que la persona pueda recuperar ¿no? capacidades funcionales y mejoras basado en su actitud en sus en sus hechos en lo que realizan lo que hacen ¿no? entonces ahí sí ¿qué opinas tú ahí sobre eso? Mira existen tantas investigaciones ¿no? existen tantas investigaciones en realidad que cada investigación origina ¿no? las diversas teorías de las que nosotros partimos de las que nosotros esto nos nos dirigimos ¿no? entonces estas teorías que van que intenten explicar el envejecimiento humano esto y que en realidad hasta la fecha ninguna ¿no? no existe una teoría general no existe una teoría exacta que nos explique globalmente este fenómeno ¿no? entonces esto por ejemplo si partimos de que el envejecimiento como reconoce la gerontología ¿no? sí la gerontología nos dice que no constituye solamente un proceso material del organismo o sea de lo biológico sino también trae algo más complejo ¿no? es un fenómeno más complejo donde intervienen también lo psicológico lo social lo ambiental ¿no? entonces todas estas todas estas teorías sobre el envejecimiento nos nos tiene entonces ahorita digamos pensando ¿no? realmente ¿cuál es con exactitud ¿no? la teoría exacta y hasta hoy no tenemos la respuesta seguimos todavía en debate ¿no? claro exactamente aún nos lleva en debate claro por eso por eso lo que sí podemos nosotros decir o afirmar ¿sí? ¿no? es de que sí existen otros factores ¿no? otros factores complejos ¿no? que participan dentro del dentro de la digamos del dentro de la el proceso de envejecimiento ¿no? y podemos decir también que el envejecimiento es de manera particular individual individual totalmente claro que sí único único en cada persona en cada sujeto ¿no? claro por eso es que no se puede decir lo que lo que dijo esa persona claro ¿no? entonces es único tanto dentro de su factor orgánico tanto dentro de su factor genético dentro también de su factor personal ¿no? de su factor medioambiental de su entorno ¿no? de su área social de su área psicológica ¿no? entonces todo esto debemos tomar en cuenta ¿no? y seguir investigando y seguir analizando seguir digamos buscando ¿no? realmente hasta llegar hasta a lograr esa exactitud y decir ok esto es realmente el proceso de envejecimiento o por esto se da y desde aquí inicia el etapa etapa de vejez lo que aún eso vamos a ver bien por ejemplo sí efectivamente lo que sí está lo que sea lo que está claro sí es que el envejecimiento no es una caída libre no es una caída libre o sea no es algo como un destino fijado que te vas así en caída total no es así eso sí está demostrado porque hay personas por ejemplo que han recuperado funcionalidad han mejorado su condición en el transcurso de varios años adelante o sea el hecho de que tú transcurras unos años de tu vida hacia adelante no necesariamente implica que te has caído te das cuenta entonces esa cuestión se da eso es real es más ya estamos por eso vamos a invitar a una doctora a una doctora que muy pronto nos va a dar una charla sobre edad biológica y edad cronológica para explicarnos cómo es eso de que se retrocede la edad biológica muy interesante va a estar eso también muy pronto lo vamos a programar entonces hoy día hablemos un poco también de visión gerontológica que es necesario obviamente cuando yo me refiero a la visión gerontológica me estoy refiriendo a la visión holística ¿no? o sea es decir que la comprensión de lo que tú acabas de decir la necesidad de vincular ¿no es cierto? lo biológico lo psicológico lo social y por lo tanto también nuestra actitud también que debemos tener la vejez como ahora el asunto es después de haber analizado el tema del envejecimiento y de su complejidad ¿no? y también llegando a la conclusión de que el envejecimiento es algo heterogéneo diverso entonces ahí es donde la cuestión se complica porque si bien es cierto tú podrías definir por ejemplo las etapas de la vida de la niñez podrías definir la adolescencia podrías definir la juventud podrías definir la etapa de madurez pero ¿a qué nos vamos a referir cuando hablamos de la vejez? ese es otro otro de los de los temas que estamos en en cuestionamiento ahora como mero constructo realmente la realidad actual ya está afectando a la validez de este constructo o sea la realidad actual que hemos hablado ahorita del escenario que se está dando las personas mayores mismas la están cuestionando o sea hay personas mayores que cuestionan y también eso también y lo demuestran salen en videos salen yo yo estoy fuerte yo estoy en el gimnasio yo estoy haciendo esto acá ellos están diciendo nosotros y había una una frase también bien interesante que decía personas que dicen que dice que jurídicamente son personas mayores ¿no? pero no se sienten que están en la vejez o sea para ellos no están en la vejez sino que simplemente son personas mayores porque así los han nombrado nada más entonces y vamos acá hay las etapas de la vida y la edad bueno entonces cuando además hay que considerar una cosa que en realidad ninguna de las etapas de la vida puede establecerse con exactitud no puedes decir exactamente que que este esta persona ya comenzó a ser adolescente esta en qué momento inicia la juventud no hay no hay posibilidad de ello porque hay una heterogeneidad en el desarrollo humano en todo en el crecimiento en el desarrollo y en el envejecimiento en todos estos procesos hay heterogeneidad o sea no hay manera de decidir que a partir de los 15 años ya eres adolescente o a partir de los 20 eres joven no se puede determinar con exactitud y por qué entonces si ninguna de las etapas de la vida puede ser determinada con exactitud por qué exactamente van a decir que la vejez comienza en los 60 años o sea eso es lo que yo digo yo cuestiono eso si no se puede establecer la por la heterogeneidad y la diversidad las etapas anteriores menos va a ser con la llamada vejez ¿por qué? porque ahí el grupo de edad es mucho más grande te das cuenta las diferencias son mucho más grandes es un grupo mucho más grande entonces ¿cómo cómo podemos nosotros establecer de una manera clara claro qué fácil es por el decreto ¿no? yo decreto que a los 60 años empieza la vejez ¿tiene sentido eso? entonces ¿por qué razón? no o sea no podemos si ya sabemos que ni siquiera en la niñez podemos saber en qué momento pasa de bebé a ser niño y de niño a adolescente y adolescente adulto y todas las personas se desarrollan a otro ritmo diferente entonces ¿por qué razón en la vejez tiene que haber una barrera exacta? y este es un constructo este es el famoso constructo social que se basa en que es necesario para las políticas públicas reconozco por supuesto la necesidad de que haya un acercamiento por decirlo así desde las políticas públicas ¿no? pero y por lo tanto lo consideramos necesario ¿correcto? pero lo que consideremos necesario no es necesariamente verdadero es ahí está donde yo voy al punto que hice mentiras convenientes ¿te das cuenta? es decir lo necesario no necesariamente tienen que ser verdadero es decir por ejemplo nos estamos basando o sea queremos forzar las cosas es decir vamos a encajar este tema de la vejez en la política pública a partir de 60 años y a los europeos otros países 65 años pero en realidad nuestra edad cronológica y en general nuestra edad tampoco no nos define como personas y tú lo sabes la edad no nos define como personas ¿no? o sea Elda es Elda la señora Luz en la Luz y Luis y así o sea todos somos distintos ¿no? y no y no y nuestra identidad no está relacionada con la edad cronológica para nada ni siquiera con ningún tipo de edad entonces eso es lo que ante todo somos personas ahí está ahí está la cuestión ahí está la cuestión principal yo creo que más allá de que seamos personas mayores o no lo que somos somos personas y toda persona tiene derecho en toda la entonces yo creo que el edadismo cuando tú has segmentado o sea tú haces las cosas necesarias a veces no necesarias no nos a veces este también traen problemas mira por ejemplo cuando nosotros comenzamos a separar a las personas por etapas también creamos edadismo porque las personas ya comienzan a decir yo soy de los jóvenes yo soy de los de los embalismo maduro yo no soy viejo de ninguna manera yo no tengo 60 años cosas así entonces la segmentación al final de cuentas promueve edadismo también sí promueve edadismo pero pero como tú dices como tú has dicho también cuando conversamos ¿no? se hace necesario para implementar las políticas públicas correcto estamos de acuerdo en eso pero debemos tratar de avanzar ¿no es cierto? en en establecer claramente cuál es la verdad del asunto para que más adelante quién sabe podamos ya enfocar las cosas mejor y podemos hacer las cosas mejor ¿no? ya sabiendo esto entonces está claro nosotros 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 no nos definimos como personas por nuestra edad simplemente porque somos somos personas que somos independientes es así ¿qué opinas tú Elda? este tema complicado bueno esto sigo insistiendo ¿no? que mientras veamos el proceso de envejecimiento ¿no? como características que es de daño progresivo que lo generalizamos ¿no? que lo generalizamos para todas las personas a partir de los 60 años o cuando ya entran en etapa de vejez son vulnerables son susceptibles a enfermedades y tienen alta probabilidad de muerte ¿no? entonces ya esto encasillando ¿no? a la persona y muchas veces la persona mayor lo toma esto como como algo ya esto preaprendido llego a los 60 y puedo sentirme vulnerable llego a los 60 y yo ya debo dejar de socializar llego a los 60 y ya yo debo de estar desvinculándome aislándome de digamos de mis derechos desvinculándome de lo que me puede hacer este continuar como como un ciudadano ¿no? entonces como como decíamos tú el envejecimiento el envejecimiento al contrario brinda oportunidades tanto en salud ¿no? porque yo le va a permitir mejorar la calidad de vida de la persona tener un envejecimiento con dignidad ¿no? porque ¿por qué le brinda oportunidades en la salud? porque va a mantener la independencia funcional le va a promover ese bien físico mental social durante esta etapa ¿no? y va a poder esto cubrir las necesidades y va a poder digamos aumentar la capacidad del adulto mayor entonces digamos entonces no podemos tener una característica como decíamos exacta del envejecimiento no podemos tener una característica exacta de cuál cuándo inicia la etapa no pues no se puede al igual que en la en las decíamos mediante las investigaciones ¿no? no se puede tener con exactitud esto de igual manera en este caso ¿no? entonces la edad no nos define como personas digamos que estamos en etapa de vejez así es perfecto y bueno si queremos sostener la vejez deberíamos explicar características yo creo que todas las etapas estuvimos conversando contigo también este hablábamos de qué cosa caracteriza porque se supone que si estamos hablando de etapas de la vida es porque hay algunas características que tienen que ser definidas ¿no es cierto? tiene que ser definida cuál es la característica por qué razón existe esa etapa o sea qué cosa qué tenemos que explicar de eso entonces cuando vamos a hablar de la niñez qué características tienen la niñez la juventud la adolescencia la madurez entonces ¿cuáles son las características de esta vejez? ahora entonces cuando si tú dices que las las características están relacionadas con la pérdida de la capacidad intrínseca asociada al envejecimiento como como parece decirlo la OMS entonces entonces nos están diciendo que necesariamente eso va a ocurrir sí va a ocurrir en algún momento determinado claro que sí va a haber pérdida de capacidad intrínseca pero no necesariamente que todas las personas que tienen más de 60 años están perdiendo capacidad no están perdiendo necesariamente claro o sea es decir no implica la características de la vejez existe no faltan características generales de la vejez pero como la vejez nosotros está considerado como algo heterogéneo y algo único entonces no podemos realmente poner una característica también exacta en donde exacta no donde tú puedes pero en todo caso en todo caso cómo lo definimos a ese es el punto o sea es cierto que como tú acabas de decir la vejez tiene muchas caras muchas caretas muchas formas de presión y todo lo demás pero sin embargo no hay una definición clara de lo que es y solamente cuando tú vas a ver la definición te dicen ah que a partir de los 60 años comienza la etapa nada más pero no te dicen entonces ¿por qué diablos estamos ahí? te das cuenta lo que yo digo entonces implica la pérdida de capacidad intrínseca sobre el crecimiento humano no necesariamente ahora la vejez una de las características una de las características de la vejez por ejemplo nos dicen que es un proceso sociológico gradual y natural de todo humano y que este es el último periodo de vida de una persona porque ya estamos cercanos a la muerte claro como que algo así lo dicen en la última etapa de la vida sentencia algo así pero no habla ahí también tenemos que ser serios porque si bien es cierto nosotros no vamos a idealizar pero tampoco vamos a negar que hay oportunidades también o sea hay oportunidades de vivir y de crear y de hecho muchísimas personas mayores están muy creativos están haciendo cosas muy importantes entonces eso sí es cierto ahora la vejez no se puede seguir lo que sí lo que a mí me preocupa es que esto lo decretan es decir la vejez no se puede seguir siendo establecida como por decreto sin embargo tú ya sabes que hemos hablado también de que las políticas públicas requieren una aproximación ¿no? con el tema de la edad o de cronológica más que nada con la edad cronológica ¿no? ahora la vejez no se puede seguir siendo aquellas personas que son totalmente funcionales y saludables y sin mayores pérdidas no sienten haber pasado o no perciben en ellos ningún cambio significativo ¿no es cierto? entonces estas personas son las que más reaccionan en contra de lo que llaman vejez ¿no? ahora pero hay personas que critican esta postura diciendo que que en la vejez también hay cosas hermosas y cosas por el estilo pero eso no se trata de decir si dan cosas hermosas porque eso ya es algo como tú mismo acabas de decir la vejez el envejecimiento todo es diverso todo es heterogéneo hay personas que durante la etapa que le llaman vejez ¿no? lo que le llaman vejez tienen unas terribles enfermedades y problemas de todo y así como hay personas que sí efectivamente siguen siendo muy funcionales y sobre todo tienen una vida social y todo lo demás todo lo positivo entonces yo diría que aquellas personas que se sienten sin que que no ven mayores pérdidas ¿no? y de repente hasta ganancias he tenido no sienten haber pasado a ninguna otra etapa o sea no perciben ¿no? entonces esto no es yo no diría que esto es una postura edadista yo diría que este es simplemente el reconocer un hecho un hecho incontrastable de que por ejemplo la persona porque cada uno sabe cómo ha cambiado nosotros nosotros sabemos conocemos nuestros cambios lo sabemos entonces pero para que yo diga ya pasé a la otra etapa tendría que haber algún cambio o algo que me indique que es así o sea que ahora estoy en una condición distinta a la que estaba antes ahí está la pregunta también ¿no? mira se decía realmente Luigi la literatura nos da las características de la vejez como son la disminución de la actividad mental la disminución de la masa ósea o sea el cambio hormonal también que existe en la persona disminución también de capacidades visoriales y de igual manera también dentro de lo social una menor actividad de socialización una desvinculación muchas veces pero lo que sí hay que tener en cuenta si bien existen estas características de la vejez y muchas otras no se dan en todas las personas no se dan en todas las personas si bien estas son prácticamente como parámetros para que los estados o los gobiernos determinen digamos las políticas públicas por ahí está bien pero por otra parte no todas las personas como decíamos tienen la misma pérdida de la masa ósea ¿no? no tienen no todos igual efectivamente no todos no todos se abandona no todos no todas las personas los 60 tienen disminución de capacidades sensoriales ¿no? o perda de capacidades sensoriales entonces todo eso va a depender de otras circunstancias también de otras situaciones ¿no? así que todo esto debemos tener en cuenta para poder esto determinar realmente cuándo inicia la vejez una persona sí o sea de todas maneras este lo que lo que está establecido digamos a partir de la heterogeneidad del envejecimiento la heterogeneidad del envejecimiento que es un proceso que comienza mucho antes de lo que le llaman vejez entonces ¿por qué el envejecimiento va a ser tan heterogéneo tan diverso y sin embargo la vejez la van a establecer con una frontera fija eso es lo que a mí no me esa es la cuestión digamos este digamos más clara ahí ¿no? ahorita por ejemplo se están la gente está que se inscribe para el congreso bueno entonces este ese es el punto ahora con respecto a las políticas públicas y derechos esta cuestión de que en América Latina y en países que no son tan desarrollados han establecido estos parámetros a partir de 60 años mientras que en Europa a partir de 65 y y aún así los europeos muchos europeos tampoco a pesar de que le establecen ahí la etapa a los 65 años igual también protestan también muchos de ellos también protestan dicen es decir no lo veamos esto como simplemente una cuestión subjetiva también hay hay algo objetivo también en esto es decir si las personas que llegan a los 60 años comienzan a ser mucho más saludables activos y dinámicos y han creado se puede decir una transformación social entonces ya ya podemos hablar de algo que es objetivo y no es no solamente puramente subjetivo de que a mí me parece o yo siento o yo capto o algo así ¿no? no sé qué piensas tú sobre eso pero si eso se dice no y es mira en realidad si bien es cierto las políticas públicas para establecer las políticas públicas nos dicen nos dicen los estados o los gobiernos claro en este caso en los países desarrollados aquí a partir de los 65 ya estás considerado entre la etapa de viejez o sea ya estás también considerado para hacer este entrar a lo que es la etapa de jubilación y en los países subdesarrollados también los 60 años ya están determinados ¿no? para ya pero eso no quiere decir que estemos en deterioro eso no quiere decir que estemos en disminución de nuestras capacidades pero yo pienso que en ese caso como tú acabas de decir ahora espera mira es por ello entonces que ya empiezan las diversas opiniones de las mismas personas mayores en las cuales dicen bueno sí tengo 65 pero yo creo que todavía no estoy en la etapa de la vejez porque aún me siento fuerte aún puedo hacer mis cosas puedo realizar muchas cosas más de mi profesión puedo seguir entonces y tengo proyectos de vida y digo en los países subdesarrollados hay personas de 60 años como conversábamos en que no se sienten o sea no tienen los 60 y más años pero no no se sienten una persona sí sí se siente como una persona y como yo te decía nosotros por ejemplo somos de yo soy de la zona de selva y en la selva cuando rurales espera personas de 60 70 años cargando racimos de plátano sobre palda cargando sus leñas para que veas entonces esas al mirar eso decimos entonces este señor está en etapa de emergencia entonces hay ciertas entonces digamos actitudes ¿no? que podrían decir hay ciertas actitudes que trabajos que realizan las personas a partir de esa edad que no te da una idea de que esa persona pues está en esto todavía en cambio como decíamos también hay jóvenes que de repente pueden tener 30 40 pero sin embargo no te cargan ni siquiera una porción de leña no te cargan ni siquiera un cesto de frutas pero sin embargo estas personas lo hacen ¿por qué? porque también una vida muy diferente ellos trabajan desde que amanecen por eso que hay gente longeva por eso que hay gente longeva también pues continuar con sus tareas medianas ¿no? entonces ¿ahí cuando empieza la vejez? bueno por el sistema a partir de los ya tiene 60 70 y ya está en etapa de vejez pero por las actividades que realizan ¿no? objetivamente vemos que no es una persona todavía que está en etapa de vejez sino es una persona que todavía está en actividad y que tiene todavía para rato ¿no? para seguir sí lo que pasa es que algunas personas consideran que la vejez o sea la vejez digamos es un asunto pues puramente de política no es una cuestión de números nada más entonces entonces pero el asunto es que cuando tú dices incluso la misma palabra vejez tiene cierta connotación también ¿no? o sea vejez ¿qué significa? o sea vejez también tiene otros significados claro en el idioma español vejez tiene otros significados que tienen que ver con cosas viejas ¿no? con cosas viejas este entonces cuando nosotros realizamos este cuando nos lo que entendemos digamos este por vejez empezamos por ejemplo cuando ya tienes tus 40 o 50 años ¿qué empiezan a decirte? ah no ya estás ya estás entrando a la vejez sí algo así te dicen porque tú ya estás viejito entonces empezamos con el edadismo con el microedadismo y con el autoedadismo me dicen esto y yo digo ah sí ya pues ya tengo 60 ya me voy a jubilar voy a descansar ¿no? sí entonces empezamos a meter alimentarnos de esas ideas cuando en realidad muchas personas que aún todavía están trabajando que tienen todavía más de los 60 años y todavía están ejerciendo su profesión sea técnica sea universitaria esas personas no se sienten todavía que están en etapa de vejez esas personas se sienten todavía con muchos ánimos para continuar con muchos ánimos para aportar a su familia y para aportarse para sí mismo para mantener su autonomía y para seguir manteniendo su rol dentro de la familia y dentro del hogar por eso es que por eso es que yo pienso ¿sabes qué? que tarde o temprano el término vejez va a tener que ser reemplazado parece que va a tener que ser reemplazado ¿por qué razón? porque las personas que se les considera de tales etapas ya no responden a lo que eran antes es algo diferente entonces ya la palabra vejez ya no sería un término apropiado ¿por qué? porque estas personas ya no o sea cuando se creó esto el término vejez se le creó porque había o ellos veían un escenario de personas deterioradas y cosas así en la cual el término se aplicaba como algo viejo ¿no? entonces por eso de vejez pero ya claro entonces ya están viejos ya o sea ya tienen como decís ya renuncian ya 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 no ya no trabajan nada entonces esa es esa es la cuestión ¿ves? entonces por esa razón también a veces los términos tienen tienen cierta connotación cierto peso por ejemplo y y producen impacto hay gente que de repente hay gente que no le interesa o o simplemente juega con las palabras y no le interesa bueno está bien está bien pues no importa pero probablemente ya este hay muchas personas que están reaccionando en contra de eso y con mucha razón o sea yo no veo ninguna razón para para que me pongan en un grupo vulnerable no y lo peor de todo Elda es eso que te pongan la etiqueta de persona vulnerable lo peor que te pueda pasar por eso ya es un atentado contra tus derechos y yo le he dicho a las personas yo tengo yo tengo 62 años pero tú crees que yo voy a utilizar servicios de ¿cómo se llama? de preferencia yo no uso ninguna preferencia nada nada cuando voy a a un a un bus yo voy parado o sentado si es que hay asiento y no no voy a no voy a ninguna en la escuela también igual voy a ir al Western Union a cobrar hago mi cola como todo ciudadano y ¿saben por qué lo hago? porque veo que hay personas que lo necesitan verdaderamente y yo no lo necesito o sea yo me siento fuerte me siento bien ¿para qué estar ocupando espacio de las personas? yo veo señoras que sí que caminan con dificultad que se les ve que que les cuesta estar paradas entonces no a esas señoras sí que pasen pero no yo me pongo en la cola o sea eso ya depende depende de que en función de cada persona claro es una opción que uno tiene pero yo me digo el día que yo me sienta que verdaderamente ya estoy más resentido y por lo tanto de repente ya me cueste estar mucho tiempo parado cosas así obviamente voy a a poder ejercer ese derecho también ¿no? pero no lo no lo veo necesario a eso a lo que voy realmente es un deber podrías ejercer si es que tomas en cuenta tu edad pero si tomas en cuenta de que tú todavía por mi condición física nada que ver pues si tú vas a vas a vas a tú a digamos a tomar asiento o preferencial cuando eres una persona que corre las escaleras arriba te vas corriendo y vas a necesitar tú sentarte en el carro ¿no? pues por eso te digo es por eso digo que el asunto este de la de la vejez y el envejecimiento es tan complicado y que a veces obramos como si esto fuera algo un grupo de como si fuera un grupo así parejo ¿no? en que todos son iguales todos todos son similares y no es así pues entonces todos somos todos somos diferentes como pueden decir y tenemos características y formas de ser distintas claro que sí preguntarle aquí a la señora Luz Chávez que ella es ah de repente voy a abrir el micrófono porque creo ya hemos terminado con las este abre el micrófono pero primero estoy dejando de compartir un ratito para no quiere dejar y compartir y ahora sí sí acá voy a abrir el micrófono ahora sí para que pueda espérate que como está lento acá esto ya a ver sí ya está ya ya está sí sí también quiero pedirles una opinión a la señora creo que ya le abriste el micrófono buenas noches buenas noches licenciada buenas noches buenas noches gracias esto mire también yo le quería preguntar estábamos hablando sobre la vejez qué opina usted sobre sobre la etapa de vejez qué nos podría decir algo chiquito de repente una idea no bueno yo le digo en forma sobre mi persona no que yo en este momento yo en este momento no me siento todavía qué le digo incapacitada no me siento mire yo me voy al al centro del adulto mayor hago mis mi física ayer por ejemplo estuve en física no este yo danzo yo danzo también yo me siento como se dice todavía útil me siento útil yo me valgo por mí misma yo no dependo de otras personas sino de mí misma yo salgo a caminar no y no me siento todavía pues hasta ahora Dios gracias no ahora si hablamos sobre la vejez como ya lo lo dicen ustedes no hay a veces como se dice que cronológicamente hay personas que demuestran ya no pero biológicamente hay muchas que no demuestran su edad o sea que muchas muchas no demuestran su edad de tal manera que en mi caso por ejemplo me dicen cuando yo digo mi edad porque yo tengo 77 años y me dicen no no parece que tuvieras eso bueno es lo que me dicen yo no sé la verdad yo me siento todavía no me siento hasta ahora hasta ahora no me siento dependiente de nadie por su intervención ahora no participa una más María Morales también creo que está Alejandra de Jesús el señor Magno tal vez quisieran participar quisieran decir algo o pueden también mandar un mensaje si no también por el chat gracias un mensaje por el chat también puede ser yo creo que lo que ha dicho la señora Luz es algo que tiene que ver mucho con lo que está pasando ahora y justamente ella es la representante de este grupo de personas mayores de esta nueva generación y cuando digo de la nueva generación es justamente las personas que sienten que no están pasando a ninguna etapa que su vida transcurre como como lo seguía haciendo hace 10 años o 15 años entonces por esa razón es que también está cuando bueno le voy a prestar el artículo me voy a pasar el artículo del cuestionamiento de la vejez que ya está terminado de escribir y que lo voy a lanzar la conferencia en el congreso voy a hacer la conferencia que necesitamos hacer unos ajustes nada más Elda decía entendemos que lo de la sí así como ella hay muchas personas mayores también nosotros como personas mayores también digamos estamos dentro de ese grupo ¿verdad? ¿no? esto es necesario que nos replanteemos ¿no? sobre esta término replantear bajo qué condiciones o sea qué cosa qué significa realmente la vejez o sea y cuando tú le preguntas a alguien lo único que te van a decir es que lo que comienza a los 60 años o te van a o que es una especie de envejecimiento avanzado la verdad que no no convence no convence entonces yo creo que vamos a tratar de encontrar si 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 queremos sostener esto esto este término vejez va a tener que ser reconceptualizado actualizado para que realmente refleje algo un cambio importante en la persona entonces ¿por qué hablamos de etapas de la vida si no hay ningún cambio en la persona? o sea algún cambio me refiero a cambios que impliquen alguna pérdida algo ¿no? de esta manera a la vez ¿no? a la vez ¿no? eliminando esas discriminaciones eliminando el edadismo eliminando mi propio edadismo ¿no? mentalizado ya ah no yo ya tengo 60-70 y ya debo de estar pues ya digamos en disminución en todas mis actividades en disminución en todas mis áreas entonces todo eso debemos de ir quitando de la cabeza porque mientras nosotros sigamos positivamente sigamos esto teniendo hábitos de vida saludable por supuesto que llegaremos a esa edad en la que hoy ¿no? este nuestros sistemas esto nos dicen está en etapas de vejez bueno será por lo que nos dicen digamos las políticas públicas pero de una manera personal sentimos que aún personalmente no no lo sentimos no lo sentimos o sea yo mismo yo considero que más bien he mejorado mi baile y todo estoy mejor bailarín que antes todavía levanto las piernas de verdad que sí o sea no o sea hay cosas por eso se dice que el envejecimiento es muy variado y complejo es decir por ejemplo hay cosas en las que puedes estar envejeciendo normalmente como cualquier persona y hay cosas en las cuales parece rejuvenecerse y eso es real ¿por qué? por la actitud de la persona que pone y entonces entonces y esto y esto y esto sí no es no es este no es invento es una cosa real que la gente misma lo puede manifestar sería interesante un día convocar a personas mayores así como la señora Luz por ejemplo que también de cómo uno no se siente en eso que se llama envejez basado porque lo que pasa lo que ocurre es que también esto siempre ha sido objeto de estereotipo recuerda que cuando salían los carteles ponían envejez y ponían con bastón encolgado y todo lo demás ¿te das cuenta? entonces todo un tiempo han estado con eso con eso con eso y viene la pandemia y no pueden salir las personas ¿no? pues eso es un atropello total pues a la persona entonces ¿para qué me dicen personas vulnerables? significa si me dicen personas vulnerables ya voy a estar preso ¿no? pues me tienen que cuidar ¿te das cuenta? ¿cómo cómo está esa mentalidad esa mentalidad paternalista que realmente no respeta a la persona mayor en el fondo ¿por qué? porque lo ves siempre como un objeto de que hay que cuidarlo hay que asistirlo y que no tiene la fortaleza para para ser independiente para evitar precisamente fue un error en verdad en pandemia yo salía porque yo no tenía quien compre quien compre mis cosas yo salía claro tenía que comprar de todas maneras claro lógico yo porque he sido bendecida yo no me he contagiado yo no me he contagiado nosotros tomando sus situaciones personas mayores de 60 salían y hacían sus vida cotidiana ¿no? ¿por qué? porque son responsables porque son responsables entonces no sí pues no es el derecho si de repente se tuvieron que detener y no salir porque tenían mucho miedo también otro factor la persona mayor se encierre y se abandone muchas veces han muerto en sus casos sí pues entonces entonces ya lo más interesante de todo porque estamos llegando al final es de que realmente estamos cuestionando el término de gest y estamos buscando una reconceptualización y quién sabe también hasta un cambio de denominación porque ya caramba ya tenemos que evolucionar como sociedad tenemos que comenzar a ver las cosas de una manera distinta y las palabras importan claro que sí el lenguaje sí importa y por lo tanto también tenemos que ser bien bien este bien claros bien serios en ese sentido bien entonces ahora sí vamos a antes de despedirnos como siempre vamos a recordar el sábado el sábado tenemos el simposio el simposio que es este justamente sobre los avances la agenda sobre el envejecimiento acá lo que se va el motivo del simposio es para analizar todos los avances que se han realizado respecto a las políticas públicas y también por qué no decirlo también las visiones porque la doctora Graciela Zadeschi va a hacer un avance también de de un tema gerontológico que ya lo anunció entonces va a estar interesantísimo realmente por los ponentes que van a ver son muy destacados en varios países de Costa Rica de México de Colombia de Perú de Argentina va a estar muy muy bueno realizando realmente este simposio que ya viene y el congreso por supuesto el 16, 17, 18 de agosto donde voy a llegar ahí sí voy a poner más detalles todavía del cuestionamiento de la vejez que es mi exposición esa va a ser mi exposición que voy a hacer donde voy a detallar muchas cosas para para hacer una propuesta voy a hacer una propuesta de cambio es necesario el cambio y y con y ya cuando ya llegamos al fin de al fin de año ya hacemos nuestra nuestra sustentación con vanguardia gerontológica muy bien ahora sí muchas gracias entonces por su atención y nos vemos Zelda nos vemos Zelda gracias salió todo muy bien